Hola chicas, hola chicos, bueno pues en este vídeo os vengo a enseñaros también otro de estos maquillajes que me hago a diario y nada, que me dejéis vuestros comentarios con vuestra opinión aquí debajo, ¿vale? pues os dejo con el vídeo Comienzo aplicando la BB King de Kielf, que no me sale y bueno, antes he aplicado mi hidratante de a mí y mi contorno también de la misma marca, de Kielf como veis aplico en la yemita de los dedos y la voy poniendo por distintas zonas del rostro y ahora pues la voy extendiendo para toda la cara esta BB Cream es el tono light y tiene una cobertura media-arta, como estáis viendo ahora voy a aplicar el CELEMUS TRECOVER de MAC, que es un corrector que no tiene mucha cobertura pero que a mí me gusta mucho porque me da un acabado ligero y a la vez pues me cubre la ojera y algunas zonitas del rostro como veis la aplico por distintas zonas y ahora la voy a restender con la yemita de los dedos para que tenga una cobertura pues un poquito más alta que si lo restiendo con una brochita ahora voy a aplicar los PRYANT PORREL de Too Faced, que son unos polvos suertos que no dan color al rostro y me sirven tanto para sellar lo que es el corrector y tanto para sellar lo que es la BB Cream en este caso ahora mismo estoy sellando el corrector y aplico el Paint Pot Painterly por el párpado ahora voy a aplicar esta sombrita que veis, que es la FOXY y la aplico para iluminar lo que es el arco a continuación voy a aplicar esta sombra marrón mate la aplico en el arco para dar un poquito más de profundidad y cojo esa sombrita que os he enseñado de la 15 Aniversario de Urban Decay con un pincel tipo BOLI y voy oscureciendo lo que es la parte final del ojo como veis ha caído un poquito de producto debajo pero luego lo retiramos y no pasa nada cuando lo he aplicado después lo voy difuminando arrastrando lo que es hacia adentro para dar más profundidad ahora voy a coger esa sombrita que habéis visto que es como un cobre muy bonito con esta brochita de difuminar y la voy a aplicar como para iluminar el centro del párpado y esta sombrita que os enseño también de la misma paleta que es como estilo nacarada pero con mucho glitter y la aplico en el principio del ojo ahora lo que hago es difuminarlo todo para que así se una todo y no haya ningún tipo de corte se fundan todos los colores vuelvo a coger la sombra mate que cogí al principio y la aplico de nuevo en el arco y la voy difuminando muy bien y ahora cojo esta que es más clarita y la aplico arriba de esa que hemos aplicado en lo que es la banana y vuelvo a coger la sombrita que cogí al principio y vuelvo a iluminar todo esto lo hago difuminando muy bien para que se integre todos los tonos cojo el black track de más que no me sale que me lío y hago un delineado pero no muy dramático no mucho rabillo simplemente un poquito delineo con el super shock de abón la parte superior de la waterline y con este lápiz de kiko delineo la waterline inferior ahora cojo la sombra que os he enseñado que era la marrón más oscurita que hemos utilizado para dar profundidad la aplico en la línea de pestañas inferiores en lo que es en la última parte aplico la cobre en medio y la de iluminar en el lagrimal cojo el tono negro de esta paleta negro mate y sello lo que es el delineado que hemos hecho arriba para que me dure más tiempo y quede más mate que a mi me gusta mucho el acabado mate rizo las pestañas este rizado es de Sugemura lo compré por ebay y aplico máscara de pestañas la de Deval que es la que estoy utilizando últimamente porque me gusta mucho su acabado como veis deja unas pestañas muy marcadas pre-hand prime en los labios de MAC este es un lápiz para cejas en el tono lingerie de MAC también y aplico los polvos como ya os he dicho para sellar los polvos de Too Faced los Pry and Porel este bronceador es de MAC y lo que voy a hacer es contornear el rostro ya como vosotras lo hagáis como siempre os digo este es el colorete Dolly Mix de MAC también y doy unos pequeños toques es un tono rosita muy bonito y este es un iluminador de una colección de Kiko en crema que deja un acabado muy bonito y a mi me encanta y lo aplico por distintas zonas del rostro y lo difumino pues con una brochita o con los dedos si queréis esta es de Real Techniques ahora me pinto los labios este es el Candy Jam Jam de MAC y ahora a continuación tenía el pelo alisado pues lo que voy a hacer es dar un poquito de forma en el flequillo y en los mechones delanteros lo que veis es cuando voy llegando al final pues giro un poquito la plancha para que me cree como una pequeña onda al final estas planchas son de My Salon Look que las podéis encontrar en su página ahora os tengo que hacer una review de las tenacillas también que las tengo y que están también bastante bien pues este es el look terminado espero que os haya gustado que me dejéis vuestros comentarios también aquí debajo con la opinión de si os ha gustado la combinación que he hecho de colores chaito 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 chaito